qué tal cómo están hoy les traemos noticias a jubilados extra de 6 mil 750 pesos visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad anses avanza con el calendario de pagos de octubre para jubilados y pensionados del sistema integrado previsional zipa con haberes que no superen los 29 mil 135 pesos este grupo cobrará además un extra de hasta 6 mil 750 pesos según terminación de dni los jubilados y pensionados podrán acceder a un plus a través del programa alimentario de pami una medida de emergencia que tiene el objetivo de apoyar a los titulares con una suma equivalente a un bolsón de alimentos el programa alimentario de pami está orientado a las personas afiliadas mayores de 85 años que cuenten con un haber mínimo jubilatorio son 600 mil personas las alcanzadas por el beneficio la asistencia se cobra a través de la misma cuenta bancaria declarada en anses donde se cobran los haberes jubilatorios amplia la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot punto com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribite recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo